La escultura de tu corazón Tu cuerpo es sin igual Tu boca huele a jazmín Mi vida sería sin ti Como estrella sin su luz Me haces falta como sangre al corazón Mi ser depende de ti Solo de ti Yo me he visto con tu amor Eres tono de mi voz La alma de mi corazón Mi fe, mi sol, mi libertad Yo soy jardín Tú eres mi flor Tú naciste para mí Dios me ha regalado a ti Eres buena y eres fiel Me diste lo que te pedí Y fui el primero en ti, mujer Yo me he visto con tu amor Eres tono de mi voz Eres tono de mi voz Tú naciste para mí Tú naciste para mí Yagi Yo me he visto con tu amor Como he visto en ti Más videos Más videos